Hola, el día de hoy les traigo un hechizo o amarre para tener intimidad con una persona. ¿Cómo funciona este hechizo? Bueno, pues este hechizo de la manera en que funciona es que va a hacer que aumente el deseo sexual hacia ti. Entonces, si tú quieres hacerlo por tu pareja porque ya no tiene mucho deseo hacia ti, bueno, pues si realizas este hechizo te va a funcionar y esta persona nuevamente va a sentir atracción física y sexual por ti. Lo puedes hacer para la persona con la cual tú estás o para alguna otra persona siempre y cuando tengas estos datos que te voy a pedir ahora en un momento. Este amarre lo pueden realizar cualquier día de la semana a cualquier hora. Lo pueden realizar para mujer con mujer, hombre con hombre o mujer con hombre. Recuerden realizarlo con mucha fe. Es el ingrediente principal de este hechizo. Si no tienes fe, mejor ni lo hagas porque solamente estarías perdiendo tu tiempo. Siempre les digo, hagan los trabajos con mucha fe porque de eso depende de que den resultados positivos o no de ningún tipo de resultado. Como les digo, lo pueden realizar a cualquier hora del día, pero de preferencia por la noche, en un momento en el cual ustedes estén tranquilos y tengan la mejor energía positiva para que este trabajo les dé resultado. Recuerden que también para cualquier trabajo personalizado me pueden escribir en el correo electrónico que les aparece en la pantalla. Bueno, los materiales que vamos a necesitar, primero que todo es una hoja blanca. Esta hoja no tiene que tener ningún tipo de rayas, por favor, es muy importante. Puede ser de este tamaño. Esta es la mitad de una hoja completa o puedes utilizar una hoja completa. Eso ya depende de ti. También vamos a estar necesitando una lapicera, un lápiz o un marcador rojo. Tiene que ser rojo, por favor. En este caso no puede ser negro porque es algo para tener intimidad, algo sexual, algo relacionado con el amor. Y por último vas a necesitar un saquito que tú puedes hacerlo con tela y un listoncito. Yo en este caso ya lo tengo, ya los venden, son muy económicos o también puedes realizarlo con tela y con un listoncito para que este cierre. El proceso es bastante sencillo, pero muy poderoso. No duden que porque sea fácil es menos eficiente porque no es así. Si tú le pones la fe suficiente, las energías suficientes a este trabajo, bueno, pues te va a dar unos resultados maravillosos y pues vas a poder lograr tu objetivo, que en este caso es aumentar el deseo de tu pareja o de otra persona para que puedas lograr tener intimidad con esta persona. Entonces recuerden que queremos crear atracción sexual, atracción física hacia nosotros. Por eso este hechizo. Recuerden también suscribirse a este canal y pues si necesitan ver el video, lo vuelven a ver. Entonces primero que nada lo que tenemos que hacer es que vamos a escribir en este papel tres veces el nombre y el apellido de la persona con la cual queremos tener intimidad, con la cual queremos amarrar hacia nosotros. Entonces necesitas tener su nombre completo. En caso de que no consiguieras su nombre, puedes utilizar la forma en la cual tú le dices o con la o la forma en la cual tú lo conoces a esa persona. Pero de preferencia hay que tener nombres y apellidos. Y si tú quieres amarrar a esta persona, bueno, pues claro que tienes que saber sus datos. Entonces aquí vamos a inventar el nombre de, siempre utilizamos el nombre de Mario. Entonces Torres, Torres. Tres veces vamos a estarlo escribiendo. Aquí tú tendrías que estar escribiendo el nombre de tu persona. Y otra vez acá. Mario, Torres, Torres. Y mientras hacemos esto, hay que pensar en la persona, en cómo siente deseo, atracción por nosotros. Háganlo con mucha fe. Enfóquense, visualicen a esta persona. Porque eso es lo que va a hacer que este trabajo les dé resultados. Entonces también vamos a necesitar su fecha de nacimiento. Si tú no la sabes, pues no la tendrías que poner. Pero si la sabes, esto va a ayudar a que los resultados se vean más prontos. Entonces por aquí voy a poner 0213 del 85. Entonces vamos a continuar de escribir la fecha de nacimiento de la persona dos veces más. Entonces nuevamente aquí ponemos 0213 del 85. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la parte de arriba, estos serían los datos de la persona de la cual queremos tener el control, amarrarla, para que sienta deseo sexual por nosotros, atracción física, etc. Ahora, en la parte de abajo tenemos que poner nuestros datos. Porque queremos que esta persona sienta esto por nosotros. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestros datos. Vamos a poner, aquí iría tu nombre. Recuerda que acá voy a inventar el nombre de Tania Montes. Montes. Tania Montes. 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 Tania Montes. Montes. Ok, entonces ahora vamos a poner la fecha de nacimiento de nosotros aquí al lado. Exactamente como hicimos en la parte de arriba de la persona. Ahora vamos a hacer lo mismo debajo, pero con nuestros datos. Entonces, 0516 del 72. Un ejemplo. Obviamente estos datos no son reales. Solamente son para mostrarles a ustedes cómo tendrían que hacer este trabajo. Es solamente para mostrarles a ustedes cómo tendrían que hacer este trabajo. Entonces, tres veces escribimos nuestra fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una vez que ya tenemos todos los datos, ahora vamos a dibujar un corazón aquí para encerrar todo esto. Entonces, no tiene que ser perfecto el corazón. De hecho, a mí me salió, me va a salir bastante grande el corazón. Tú tendrías que, pues que calcularlo un poquito. Inclusive puedes hacer el corazón antes para que te pueda salir bien. Pero bueno, esta es la idea. Ya tenemos adentro el corazón. No sea tan bonito, pero no se preocupen. Por eso lo importante es hacerlo de esta manera. Ahora, este papel lo vamos a estar doblando en cuatro. Recuerden, siempre doblar hacia nosotros porque queremos atraer a esa persona. Porque queremos que esa persona venga hacia nosotros. Entonces, ya tenemos los datos de la persona. Tenemos nuestros datos y tenemos el corazón, pues ya dibujado. Vamos a doblarlo una. Una vez. Pensamos en esa persona. La traemos con nuestros pensamientos. Y todo esto lo vamos a hacer mientras estamos doblando nuevamente el papel. Dos. Tres. Y cuatro. Bueno, aquí ya doblamos cuatro veces el papelito. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Ahora, lo que vamos a necesitar también es una vela roja. ¿Para qué una vela roja? Vamos a necesitar una vela roja porque vamos a estar quemando el papel. La vela roja en este caso que yo tengo es bastante grande. Tú puedes utilizar una vela un poco más pequeña. Realmente eso no importa. Siempre y cuando esta vela sea roja. Esta vela ya está consagrada. Ya la limpié. Ya la cargué con mis energías. Tiene que estar cargada con tus energías. Porque recuerden que antes de llegar a tus manos ya pasó por otras. Y no quieres que tenga las energías de otra persona. Entonces, no importa si es grande o chiquita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estar encendiendo nuestra vela. Y vamos a quemar nuestro papel con esto. Supongamos que esta vela ya está prendida. Entonces, vamos a empezar a quemar nuestro papel. Aquí lo estaríamos quemando. Imagínense que se está quemando. Y van a decir la siguiente frase. Yo en este caso no lo voy a quemar porque no quiero utilizar esta vela. Porque este hechizo es solamente para mostrarles. No es para un trabajo ni nada. Entonces, solamente quiero mostrarles a ustedes cómo lo tendrían que estar haciendo. Entonces, supongamos que está encendida. Vamos a quemar nuestro papelito. Vamos a pasarla. Todo, todo hasta que se queme muy bien. Y mientras eso está sucediendo. Vamos a decir la siguiente oración que les va a estar apareciendo a ustedes aquí en la pantalla. Viva es nuestra llama. Ardiente nuestro juego. Rojo es el color del deseo. Así hasta que acabe de arder. Les aseguro que si esta noche ustedes no tienen relaciones con esa persona, al menos esa persona va a sentir ese deseo impulsivo e increíble por ustedes sexualmente. Los va a desear sexualmente. Va a querer tenerlos físicamente. Entonces, este ritual, este amarre es muy, muy poderoso. Realícenlo de esta manera. Y bueno, pues una vez que ya quemamos el papelito, que ya imagínense que son cenizas, las vas a tomar y las vas a meter en la bolsita que tú hiciste. ¿Ok? Esta bolsita puede ser negro, puede ser roja o rosita, blanca del color que tú tengas. Y entonces, supongamos que estas son las cenizas, las vas a introducir en tu bolsita y las vas a dejar ahí hasta que esta persona pues sienta deseos, ya quiera estar sexualmente contigo. Esta bolsita la vas a estar guardando en un lugar muy íntimo. Esta bolsita la puedes cargar contigo en tu bolsa o también la puedes dejar en tu ropa interior. Recuerden que hay que hacer esto con mucha fe, con mucha paciencia, porque si no lo haces de esta manera, pues no vas a tener resultados. Es un amarre sexual muy, muy efectivo. Esa persona los va a desear sexualmente. Va a sentir esa atracción por ustedes. Entonces, háganlo con mucha fe. Ya verán los resultados maravillosos. Esto lo vamos a guardar hasta que esta persona regrese. En 24 horas ustedes pueden estar viendo resultados increíbles. Háganlo con mucha fe y espero les sirva.